Esto es la edición estelar de Nexoticias. Antes de la pausa, les decía, nos acompaña la profesora Maribel Gordón, precandidata presidencial por libre postulación. Qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenida a esta edición estelar de Nexoticias. De igual forma y como siempre, un gusto poder compartir con usted. Queremos conversar el día de hoy sobre este proceso de recolección de firmas, prácticamente ya en la recta final, para que dé algunos detalles de este proceso. ¿Se desarrolló de la mejor forma o algo que cuestionar al Tribunal Electoral que estaba a cargo? Por ejemplo, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Faltan pocos días, las dificultades persisten, hay un cúmulo de inconsistencia que hemos venido señalando a las autoridades del Tribunal Electoral, tanto a nivel de los magistrados como de organización electoral. Creo que a pocos días ya nos hemos convencido que no van a corregir las deficiencias y esto es preocupante en el marco de que nos enfrentamos a un torneo electoral el 5 de mayo de 2024. Y de persistir las inconsistencias, obviamente, existe no credibilidad en los resultados. Eso es de preocupación. En un torneo electoral que debe ser transparente, en donde se debe respetar la voluntad del pueblo panameño. ¿Cómo qué cosas están ocurriendo, profesora? Bueno, nosotros seguimos en un proceso en donde efectivamente algunos de los mecanismos de inscripción, como la SAT, siguen dando problemas. Tenemos un proceso que va a ser fundamentalmente digitalizado y en ese nivel, a ese nivel, persisten las dificultades, que se cae la plataforma, que en momentos, no sabemos si es ex profeso o no, en donde Maribel Gordón está en un proceso creciente, ascendente de búsqueda de firmas. De repente, quedamos sin las conexiones, sin la plataforma. Y esto lo hemos hecho a la luz pública, lo hemos dado a conocer. Sin embargo, nosotros, como dice el llamado que nos hizo la poetisa Diana Morán, somos tercos, tercas, terquísimos. Así es. Y usted acaba de mencionar algo importante, porque entonces esto pone en tela de juicio el papel que ha estado llevando el tribunal electoral. Y ese nivel de igualdad que deben tener los partidos políticos y los que están corriendo por la libre postulación. ¿Siguen teniendo los partidos políticos entonces esa ventaja? Yo creo que sí. Nosotros tenemos que recordar, además, quién aprueba las reformas a las normativas electorales, es decir, al código, periódicamente, cada cinco años, es la asamblea de diputados, una asamblea que también está siendo cuestionada, y en donde se preservan los intereses de sus partidos y los intereses individuales de los diputados. Por eso es que cuando hablamos del plan para la vida digna, siempre decimos, uno de los ejes es construir real democracia. Que se respete la participación de todas y todos. Yo creo que eso es importante. Profesora, quiero preguntarle de igual forma a ustedes, también es una desventaja porque tienen que presentar antes su compañero de fórmula. ¿Es eso así? ¿Hasta qué fecha tienen? ¿Y quién sería un buen compañero de fórmula para la profesora Maribel Gordo? Bueno, tenemos hasta el 31 de julio, periodo antes que los partidos políticos también. Hay un proceso en donde nosotros hemos estado conversando con los diversos sectores. Para nosotros, un buen compañero o una buena compañera es aquel que esté comprometido o aquella comprometida con adecentar el país, con el respeto de los derechos humanos, con construir real democracia, una persona que esté vinculada, que haya sido partícipe precisamente de toda esta crítica y propuesta a un modelo que es excluyente, discriminador, que empobrece, que margina. Y por eso la propuesta que hemos señalado a la población, a los diversos sectores, es el plan para la vida digna. ¿Quién se marque? Y hay muchos, y hay muchas que se marcan en esa lógica. Pero tiene un periodo corto usted para ya tomar esa decisión. Y además también, en esa misma línea, ¿tiene que respetar usted la paridad? No, fíjate que cuando se habla de paridad nos llama la atención que una de las cosas que está aprobada es que si usted es mujer, su compañero de fórmula tiene que ser un hombre, excepto para el cargo presidencial. Hay evidencia, lo falaz, de esto que llaman dar la oportunidad a las mujeres en la participación. Ese es el proceso que tenemos, es el proceso que vivimos, pero precisamente creemos que es el proceso que tenemos que desenmascarar, crear una real participación que permita a todos y todas la igualdad de oportunidades. Esos perfiles que usted ha analizado, profesora Maribel Gordón, Saúl Méndez, Diosene Sánchez, el profesor, ¿están allí, sobre ese radar? Todo aquel que tenga esa visión, que tenga como eje la vida digna. No nos quiere adelantar nada, la profesora. Yo soy una persona de planificación, en planificación tenemos estrategias y las estrategias no se dicen. Pero entonces, ¿cuándo piensa decir el nombre de esta persona que iría como su compañero de fórmula? En los próximos días estaremos dando y vamos a convocar a los medios a dar a conocer quién es la persona. Profesora, también se habla muchísimo de los conocedores de política. Dicen, en estos momentos no hay ningún partido que pueda llevarse la presidencia de la República yendo solo. Me imagino que dirán también que, menos aún, una persona que corre por la libre postulación. ¿Ustedes han estado conversando con partidos políticos, con figuras llamadas independientes, en este caso, para ir uniendo esas fuerzas para llegar a ese 2024 en Alianza? Bueno, lo primero es que nosotros hemos conversado con diversos sectores de la sociedad panameña que no necesariamente son partidos políticos. Y creo que es conveniente aclarar esta situación en la medida que si hemos hecho una serie de observaciones, cuestionamientos a partidos políticos que han dejado de representar a sus representantes, se dificulta, indudablemente, el poder llevar a estos sectores a una alianza con un movimiento, con una organización que está aclamando por una visión distinta, transparente. No significa, por ejemplo, y lo hemos hecho público también, que muchas bases de los partidos políticos, cansados, hastiados de no ser representados por sus cúpulas, han dado el apoyo a Maribel Gordón. Hemos conversado, además, con varios candidatos y candidatas a otros cargos por libre postulación y que hemos tenido identidad de criterios, identidad de elementos de nuestra propuesta y con los cuales vamos a seguir conversando. Son compañeros y compañeras que están corriendo a la alcaldía, a diputados, a representantes de corregimientos. Persona, pero es que es muy, yo lo veo como algo muy complicado porque, mientras usted ha recogido gran cantidad de firmas y ha logrado ese segundo lugar, el pasado domingo, por ejemplo, un candidato con, qué sé yo, poco más de 300 votos, ya es un candidato oficialmente. Bueno, yo creo que es parte de un torneo que está dirigido a beneficiar a determinados sectores. En esos sectores nunca han estado el movimiento social, los sectores profesionales, los micros y pequeños productores, las comunidades campesinas, afrodescendientes, los trabajadores, los originarios, las mujeres, los jóvenes, porque no son parte de una estructura del status quo del poder económico y político. Y precisamente eso es lo que está develando estas supuestas propuestas que se están dando en el escenario. Para nosotros sí hay una realidad concreta y es que vamos a estar en la papeleta del 5 de mayo de 2024. Somos la alternativa que busca el pueblo para descentar, que buscan los diversos sectores para descentar, pero sobre todo para hacer algo que ningún gobierno ha querido hacer, garantizar a la población los determinantes que hacen la vida saludable. Salud, educación, vivienda, alimentación sana, agua potable, ambiente saludable, recreación, cultura, esa identidad que nos mueve es la propuesta que tiene el Plan para la Vida Digna. Y esos serían entonces los pilares del Plan para la Vida Digna, también conocer el tema de la constituyente originaria, que es algo que ustedes han estado luchando por muchos años. ¿Sería eso parte de esa propuesta que tienen entonces para el 2024? Así es, parte de la propuesta. El Plan para la Vida Digna va a ser presentado el día 26 de julio. Primero, tenemos programado un evento en donde vamos a estar presentando los objetivos, los ejes, lo que decimos los economistas, todas las categorías de la política económica que tienen que ver en quién decide, cómo se decide, cómo se va a realizar, para quién se va a realizar, los propósitos, pero sobre todo los beneficiarios de esa propuesta. Claro, profesora. Quiero entonces también preguntarle sobre la situación tan complicada, la realidad que vivimos hoy. En el primer bloque de este informativo presentamos un sinnúmero de protestas. La gente clama por agua potable, por mejores condiciones en las escuelas, al paso que el gobierno el día de ayer pues emite nueva deuda. ¿Cómo hacer frente a una situación como esta con el gobierno que está dejando, o la situación económica que está dejando el gobierno de Laurentino Cortizo, donde no hay medicamentos, la atención en salud es pésima, las tasas de los bancos están por las nubes, el desempleo, gran cantidad de malestar en la población? ¿Cómo hacer frente? Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que tener claro, y la población creo que cada vez lo tiene más claro, tenemos que cambiar el rumbo de la política económica, del modelo económico. Es un modelo concentrado en pocas actividades, en pocas manos y en pocas regiones. Es un modelo que mira al crecimiento económico, pero no al bienestar humano. Nosotros hemos dicho, nuestra propuesta más que hablar de crecimiento económico, va a hablar de desarrollo económico, que significa crecimiento con bienestar. No es posible que este país siga creciendo, pero que la pobreza también. No es posible que en este país donde hay riqueza, hayan panameños que mueren de hambre, desnutridos, malnutridos, como se revelan en las últimas cifras que se han dado a conocer. Casi un millón de panameños mal alimentados. No es posible que el costo de la vida siga siendo exorbitante. Y no es posible que sigamos endeudándonos, emitiendo bonos, que son un compromiso de largo plazo que tiene un costo altísimo, pero que los resultados en materia social, en materia de desarrollo, en materia de innovación, no se vean. Entonces, ahí es donde uno dice, el endeudamiento desde el punto de vista económico no es per se malo. El problema es a dónde lo destino. Y en este país, 4% del Producto Interno Bruto se pierde producto de la corrupción. 20% del gasto social. Hemos visto lo que ha pasado con las planillas, con la llamada descentralización. Entonces, hay que ordenar este país desde el punto de vista económico, social, político. Hay que adecentarlo. Y es parte de nuestra propuesta. Una propuesta que mira los derechos humanos. Una propuesta que dice, tenemos que caminar, activar, a recuperar los sectores productivos. Y hay una gran contradicción entre lo que dice, por un lado, el Ministerio de Economía y Finanza, en términos de lo que llaman ellos, un balance económico, donde dice, la economía está bien, nos hemos recuperado, no hay pobreza, no hay desempleo. Hay disminución del trabajo. Y por el otro lado, están diciendo, caramba, hay que generar, hay que buscar créditos, no tenemos recursos. Entonces, es un problema de contradicción. Pero, algo que como economista tengo que señalar, para tomar decisiones usted requiere tener información. Hay un rezago extraordinario en las cifras que debe dotar el Ministerio de Economía y Finanza. Y así en todo, porque está en la Caja del Seguro Social, en todas partes. En el Seguro Social, en la Contraloría General de la República. Entonces, ¿sobre qué base se toman las decisiones en este país? Profesora, y usted acaba de mencionar algo muy importante. Y es que muchas veces vemos en las campañas políticas, como los candidatos prometen infinidad de cosas. Soluciones para todos los problemas que tiene el país. Y uno, que tal vez es, tal vez, digo, tal vez podría ser uno de los más graves en este momento, es la problemática de la Caja del Seguro Social. Y muchos llegan al puesto de presidencia, entonces, a inventar, a ver qué es lo que ocurre. Y terminan, pasando los cinco años, y no se llegan a soluciones. ¿Usted, en qué sería distinto en este aspecto? ¿Ya tiene usted pensado soluciones para la problemática de la Caja del Seguro Social? Bueno, no ahora, porque soy candidata o precandidata. El 30 creo que me van a dar ya el cargo de candidata. Estamos seguros de eso, gracias al apoyo, al respaldo de la población panameña. Desde antes hemos tenido propuestas. Nosotros hemos dicho, hay tres elementos claves para atender el tema de la seguridad social, que tienen que ver con las causas y no los efectos. Uno, el modelo de crecimiento económico que tenemos, que no es generador de empleo. Dos, las condiciones del mercado laboral, que lo que están generando es informalidad laboral. Si eso no lo atendemos, no vamos a tener una población que cotiza la Caja del Seguro Social. Recordar que solo el 13% de los informales cotizan. Y esto significa una merma en los recursos. Y el otro, la Caja tiene que ser adesentada. No es posible que a usted le retengan su cuota y no la trasladen a la Caja del Seguro Social. Hay que establecer medidas de plazo inmediato. Y yo creo que en las medidas del plazo inmediato tenemos que valorar un respaldo desde el Estado. Eso no es gasto, es inversión social. Si no, ¿a qué estamos llamando a este país? Por ahí andan diciendo que salvaron la Caja. Yo tengo que decir que realmente profundizaron el problema de la Caja del Seguro Social y condenaron el programa solidario. Porque aquí no es que se improvisa solamente, sino que también se siguen recetas mecánicamente, recetas que atentan contra la población. El país no resiste que se planteen recetas desde el exterior para aplicar en el país recetas que han fracasado en todas partes del mundo. Y hay protestas en otras partes del mundo. Y hay protestas que lo hemos visto tanto en el mundo subdesarrollado como desarrollado. Porque usted no puede condenar a su población adulta mayor a la pobreza. Ni le puede decir, oye, jubílate hoy y muérete mañana. Porque es el criterio que tienen para hacer sostenible un sistema que es sostenible bajo el marco de lo que llamamos el sistema de beneficios definido o sistema solidario. Claro, profesora. Yo quiero preguntarle, y de igual forma que usted aproveche y hable a la audiencia, por qué razón usted ha tenido un gran respaldo, así consta, de acuerdo a la cantidad de firmas en el Tribunal Electoral. Pero en redes sociales se habla, se dice de todo, usted lo sabe. Y siempre que mencionan a la figura de la profesora Maribel Gordón, hay mucha gente que coincide con el punto de vista docente que tiene sobre la economía, sobre la realidad nacional. Pero siempre hay alguno que otro que dice, es que es de izquierda, es que eso es peligroso. ¿Qué responde usted a eso, profesora? Bueno, yo tengo que decir que hoy tenemos más de 157 mil firmas de respaldo. Eso equivalen a cuatro partidos políticos en la cantidad de firmas que se requieren. Claro. Entonces, eso no es de la noche a la mañana, eso se debe a la trayectoria de un proceso en donde nosotros hemos sido claros en qué es lo que estamos proponiendo, para quién lo estamos proponiendo, cómo se debe realizar la propuesta. Cuando hablamos de que tenemos que garantizar la vida digna, hay sectores minúsculos en el país, pero que se molestan, porque parece que para ellos es inaceptable que se le diga a este país que tenemos que darle agua potable, siendo un país con abundantes recursos hídricos. Pero la mayoría de la población tiene problemas porque el servicio no llega a 724, porque no hay garantía del agua potable. Hay una frase famosa de si quieren agua que la busquen al río. Si queremos agua, entonces para nosotros el acceso al agua potable es un derecho y el Estado está llamado a garantizar eso. Dicen de izquierda porque hemos planteado que la salud, la educación, la vivienda, la vida digna son derechos. Tenemos derecho además a la recreación y el disfrute después de crear riqueza. Tenemos que levantar una matriz energética que responda al desarrollo nacional y social y no solo al derroche energético. Hemos planteado la necesidad de invertir en educación, en desarrollo, en investigación, innovación y tecnología. No es posible que este país tenga una inversión a ese nivel inferior al 2%. Entonces estamos condenando el futuro de un país que tiene todas las capacidades y oportunidades para ser próspero. No podemos condenar a la juventud a decirle no hay futuro. Nosotros tenemos que levantar efectivamente una propuesta que es real, que es factible, que es posible en este país, que implica garantizarle su derecho a la educación, su derecho al trabajo, su derecho a la realización. A mí me llama la atención cómo festejamos cuando compañeros que están en las ligas de fútbol, de béisbol, llegan a un nivel pero que no se debe un respaldo desde el Estado. Claro. Eso es inconsistente en una política que debería estar velando por la realización. ¿Cómo es posible que en este país los artistas pasen precariedad? ¿Cómo es posible que si usted estudió a ustedes para periodistas y yo para economistas me digan que tengo que ser reconvertible? Porque resulta que el mercado, en la visión de algunos, no requiere periodistas ni economistas. Y que nos tengan en una visión de amenaza que la inteligencia artificial nos va a desplazar. Primero, lo de inteligencia es un concepto que se les ha puesto. Lo virtual no es inteligente. Está en función de una serie de información que los seres humanos proporcionamos. Y que ellos hacen combinaciones. Y yo siempre he dicho, no hay inteligencia artificial, pero además llega hasta donde nosotros queramos que llegue. Yo creo en la tecnología, yo creo en la innovación, para el apoyo, para la realización de una sociedad con justicia y equidad. No para máximas ganancias. Y en el concepto de máximas ganancias nos desplazan. Y eso es lo que hay que ordenar una economía para la vida. Que es la propuesta que se ha hecho en un conjunto de países, a partir de un conjunto de economistas que estamos planteando. Hay que romper con una visión individualista, excluyente, como ha sido el neoliberalismo, que ha empobrecido. ¿Usted cree que estamos en ese momento de hastío en nuestro país, como para cambiar esa visión económica? Yo creo que estamos en el momento, pero además es que es urgente. Porque si no estamos condenándonos, estamos condenando la vida, la vida digna. Profesora Maribel, como siempre, un placer compartir con usted en casa. Gracias también por estar en sintonía y por supuesto conocer los puntos de vista y las propuestas que tienen los distintos precandidatos y candidatos también a la presidencia de la República. Cuesta interesante entrevista, hay una pausa para publicidad de regreso, mucho más que contarles. Acompáñenos.